Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar la integral de esta multiplicación Tenemos e a la x que multiplica a e a la 3x más e a la x menos 2 Para realizar esta integral primero tendremos que hacer esta multiplicación La multiplicación es muy sencilla de hacer, simplemente hay que hacer la suma de exponentes Entonces vamos a ir haciendo paso a paso E a la x por e a la 3x, se suma x más 3x, eso nos queda como resultado 4x, así que nos va a quedar e a la 4x Ahora, e a la x por e a la x, va a ser x más x, x más x son 2x, así que nos va a quedar más e a la 2x Y aquí tenemos un número que multiplica a e a la x, así que simplemente lo pasamos igual, va a quedar menos 2 e a la x Ahí está la multiplicación, ahora hay que agregar la de x, pero esta de x va a afectar a los tres términos Así que hay que poner unos paréntesis para indicar que estamos integrando esta suma y resta de estos tres términos Si no pusiéramos esos paréntesis, esto parecería que nada más integra a la primera función Pero queremos integrar a las tres Ahora, tenemos aquí una integral de una suma y una resta, la podemos separar como suma de integrales Vamos a tener en primer lugar la integral de e a la 4x, más la integral de e a la 2x Y menos la integral de 2e a la x, pero este 2 es una constante Que podemos sacarla de la integral, así que de una vez la saqué y aquí está Ahora, vamos a realizar cada una de estas integrales, completando la derivada Vamos a empezar con la primera integral Para ello vamos a usar esta fórmula, donde v es el exponente O sea que en el primer caso, v vale 4x Y hay que derivar el 4x para obtener de v La derivada de 4x es 4, así que ponemos 4 Y agregamos la diferencial de x, ese 4 nos falta agregarlo aquí dentro Lo vamos a agregar, aquí está Pero si agregamos un 4, hay que sacar un cuarto Aquí, un 4 dividiendo Todo esto ya lo vimos en videos anteriores, pero de todas formas lo estoy explicando aquí paso a paso Para que no se pierda Y bueno, esto sería con la primera integral Vamos a hacer lo mismo con la segunda integral En el caso de la segunda integral, b vale 2x, de b va a valer 2x Así que nos falta un 2, vamos a agregarlo Y hay que sacar un medio Y en el caso de la tercera integral, noten que b va a ser igual a x Sencillamente, esa ya no la pongo porque esa es muy sencilla Si b vale x, la derivada es 1 Y el 1 pues estaría aquí, no es necesario agregarlo Entonces esta integral pasa exactamente igual Ahí no hay necesidad de agregar nada Porque ya está completada la derivada Ahora vamos a ir integrando cada una de estas Usando esta fórmula de aquí Entonces en la primera integral tenemos el 1 cuarto de la exponencial de 4x En la segunda vamos a tener el 1 medio de la exponencial de 2x Y en la tercera vamos a tener el menos 2 de la exponencial de x Y agregamos la constante Este de aquí es finalmente el resultado de nuestra integral inicial Entonces si no entendieron muy bien como se hicieron estas integrales Les recomiendo que vean los videos que subí antes Dos, tres videos atrás Y así lo van a entender mucho mejor Ya aquí ya no expliqué mucho porque ya los hice Ya hice varias integrales como estas Bueno, ahora les recomiendo que ustedes realicen este ejercicio Para que practiquen un poco Noten que aquí ahora tenemos dos exponenciales Pero esto es un binomio al cuadrado Entonces, tienen dos formas de hacer esta integral Una de ellas es Desarrolla el binomio al cuadrado Normal con la fórmula de El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Esto es algo que se ve en álgebra O la otra es Escribir este binomio dos veces Que es realmente lo que significa este cuadrado Escribirlo dos veces Y hacer la multiplicación Como en este video que acabamos de ver Hacer la multiplicación así paso a paso Sumando los exponentes Y les va a quedar exactamente el mismo resultado Entonces como ustedes se acomoden más Háganlo y ya en el siguiente video verifican su resultado Si les gustó este video den like Comenten si tienen cualquier duda o sugerencia Suscríbanse a mi canal para recibir más videos como este Gracias